Yo sé que en este día estarás muy ocupado. Por eso he tomado la iniciativa de pedirte que pasemos un hermoso momento en oración. Solo quiero recordarle a tu corazón cuál es la fuente de toda tu bendición. No quiero que con tantas ocupaciones pierdas el rumbo y al final del día termines agotado y sin saber qué hacer. Quiero darte las fuerzas para que puedas vencer. Que enfrentes con firmeza y sin miedo todos los retos. Quiero que en tu mirada se vea tu fe y que las puertas se abran frente a ti al sentir mi presencia. Espero que lo creas, porque así será. Y si no lo crees, de todas maneras las puertas se abrirán. Pero otro entrará y tú te quedarás afuera por tu incredulidad. Es necesario que renueves tus fuerzas y ese ánimo que hace que te muevas, que sueñes, que trabajes con dedicación y con toda la fe que tienes. Sabes que te llevo a un lugar mejor. Has creído y has permanecido en el camino, pero el enemigo anda como león rugiente, buscando a incrédulos y distraídos para devorarlos. Tus pasos tienen que ser firmes. Tu actitud de campeón te ayudará a prevalecer, a salir victorioso. Lo siento mucho por los enemigos y los envidiosos que quieran ponerte obstáculos. Todo el que se levanta contra ti, con alevosía y ventaja, se convierte también en mi enemigo. Los que quieran oponerse a ti, serán derrotados y no van a poder conservar lo que ellos creen que te habían robado. No temas, nada vas a perder. Si te parece que has perdido, ten fe. Todo sucede por algo. Siempre tendré lo mejor para ti. Mantén una actitud de ánimo y convicción. No deslugar al temor y mucho menos a la desesperación. Yo sé que tu futuro es de bien y de bendición. Eternamente rodeado por mi paz y mi amor. Tu familia también está protegida. Voy a recompensarte en gran manera por haberme dedicado este tiempo de tu día. Vas a levantarte ahora con una fuerza sobrenatural. Voy a abrir tu entendimiento y tu visión espiritual para que veas y valores todas las maravillosas bendiciones que vienen hacia ti. Mantente así. Ver esa sonrisa en tu rostro me hace tan feliz. Y si te ves muy bien, te pareces a mí. Al final del día, quiero verte aquí de nuevo. No te canses de confiar en mí. Aunque tu espera haya sido larga, tu recompensa será muy grande. Aunque parezca que tus lágrimas hayan lavado la felicidad que había en tu cara, tu bendición traerá alegría verdadera a tu corazón. No quiero que sigas luchando con esos sentimientos de ansiedad. Necesitas descansar. Tengo aquí en mis manos el remedio para tu soledad. Yo mismo soy tu descanso. El reposo necesario para tu espíritu atribulado. El agua viva para tu sed continua. El pan del cielo que alimenta tu corazón. Jamás volverás a tener hambre de amor. Ni aceptarás humillaciones de nadie a cambio de un poco de cariño y atención. Tu alma ya no volverá a creer en promesas vanas. Ni esperará fidelidad de amistades falsas. No vas a confiar ciegamente en personas que fallan. Tu corazón tiene solamente un dueño y ese soy yo. Si quieres triunfar, si deseas vivir en paz y felicidad. Ese corazoncito tuyo tendrá que quedarse aquí donde yo lo tengo. Cobijado, bendecido y protegido. Con esmero lo cuido, con cariño lo vigilo. Velo por él, por ti. A mí nadie me detendrá en lo que tenga que hacer para que tú seas feliz. Quiero que crezcas, que cambies, que tu pensamiento se enfoque en un futuro grande. Que no sigas quejándote por el pasado que viviste. No eres una casualidad. Aún hay un propósito poderoso por el cual naciste. No dudes de tu capacidad, ni por tus problemas actuales, ni por tu edad. Tus días de victoria no han quedado atrás. Tus logros más impresionantes aún están por llegar. Llevas en tu maleta dones y talentos asombrosos. Has sido bendecido y por cada bendición que repartes, diez bendiciones más vienen hacia ti. Entre más das y repartes, más oportunidades vendrán. Tus dones se multiplicarán. Si no entiendes mi mensaje, ven y escúchame más para que aprendas. Para que mi palabra se haga realidad en ti. Para que desaparezca el velo. Que no te deja ver algo tan real y evidente. Eres mi hija, mi hijo. Y todos mis verdaderos hijos son humildes de corazón. Honestos, inteligentes, sabios y valientes. Dame tu vida. Dedícame tu tiempo. Señor, ya me estoy encargando de fortalecerte y quitar de ti toda tristeza y dolor. Pero quiero ver esos ojitos animados y una gran sonrisa en tu rostro. Voy a regresarte todo lo que el enemigo un día te arrebató. Te amo. Amén. Amén.